Me voy a tirar. A la basura se va a ir el desgraciado, porque está muy feo. ¡Hola! ¿Qué onda muchachos y muchachas? Hoy va pasando una moto, espérame tantito. No, espérame, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ahora sí. ¿Cómo están? Me ha mucho gusto saludarlas. Yo soy la Tere y hoy les tengo un video súper, súper especial de compritas. También son como comparaciones, porque la verdad es que luego compramos cosas que terminan pareciéndose muchas a otras que ya... o sea, ¿cómo? ¡Ajá! Vamos a empezar por una réplica, ¿les parece? ¡Ale, pues, qué lindas! Ahí les voy yo a una tiendita que se llama Exótica. Ay, desde el nombre digo, ay, esta tienda sí entro. Entonces ya me metí a la tienda Exótica. Que primera vez que una muchacha me atiende tan bien. No, hombre, hay de ver, yo creo que no entra gente a esa tienda porque es nueva. Entonces, ¡ah! ¡Un cliente! Así dijeron y pues me atendieron muy bien, ¿no? Fui yo por algún tintamate de Bisú. Cliché 05. Entonces la verdad yo dije, cliché, se oye bonito, deme dos. Entonces me dijo la muchacha, mira, estos son de una marca que se llama Star Woman y son réplicas de los de Kylie. O sea, son iguales. Ay, dije, ¿de veras, mata? Ahí dije yo, pues, de mi totera, pues, cómpralo, Tere. Mi alma me dijo, Tere, es tuyo. Y entonces yo le hice caso porque ya saben que soy obediente para lo que me conviene. Bueno, lo compré. Son igualitos, se parece a un color candy cake. O sea, candy cake, pues, sí, sí, ok. De los de Kylie, pero la verdad es que ni de chiste yo me compro los de Kylie. Si con trabajos me compro esto, pues, ¿qué me vaya a comprar los de Kylie? Muchachos, pues, no. Pues, no, hombre, que lo llevo y lo abro. Ay, muchachos. Entonces, tú abres esto, huele y sabe. Sí, muchachas, porque todo lo que nos ponemos en la boca nos lo terminamos comiendo. Que ustedes piensen, no, Tere, no, como que se va yendo solito. No te lo comes, punto, ¿no? Entonces, por lo menos lo que uno debería de exigir es, pues, que, ya que uno se los va a terminar comiendo, pues, que sepan rico, ¿no? Es la única vez que me lo pienso por el muchachos y muchachas y me van a decir, ay, Tere, qué linda, se lo vas a regalar a la mía. No, me voy a tirar. A la basura se va a ir el desgraciado, porque está muy feo. Hay que saber comprar, muchachas, de entre lo bueno, lo bonito, lo caro, lo barato, hay cosas buenas que salen... Ay, no, hay cosas... ¿Cómo? ¿Cómo era? Hay cosas baratas que salen buenas. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! Pero, en cambio, me compré este labial, que es de Adara, y que son unos glows, no son los mates, son unos glows, que esto es lo que uso todos los días. Y es un color clarito para el día. No necesitas más, muchachas, si se les ve los labios así brillositos, pues, ya ven que luego a lo mejor, pues, como brilla, pues, algún muchacho, pues, me voltea a ver y dice, Ay, qué bonita la boca de la Tere, ¿no? Después, cuando me fui a Guadalajara, ya ven que tuve una gran idea de irme a Guadalajara. ¿Qué ideas tengo? De veras, contrólenme cuando tenga ideas. Y entonces, me compré este shampoo en seco. Pero, ¿ves que es una chulada, muchachas? Porque te lo pones así. Les voy a hacer la demostración. Te cuento, te lo pones así. O sea, es una... Ay, boy, ¿por qué no le contestan, hombre? Qué gacho, estás viendo. Oh, nadie le quiere... ¡No te queremos contestar! Luego me compré estas toallitas desmaquillantes de Biore. Pero la verdad es que estas toallitas desmaquillantes de Biore no me gustaron. ¿Por qué no me gustaron? Tere, ¿por qué no te gustaron? Bueno, cuéntanos, bueno, están un poco... No están suavecitas. Es buena, sí te desmaquilla. Pero la verdad es que no te desmaquilla la parte de los ojos, pues, ¿no? Puedes tratar de hablar como de Jalisco. Porque ya me dijeron, Tere, sí es cierto que siempre hablas colache. Y pues, sí me fluye. Pero la verdad es que cuestan $20 pesos menos que las de Neutrogena, que son estas, que siempre son mis favoritas. Y la verdad es que no valen la pena. Por $20 pesos, estas sí te desmaquillan los ojos. Y dijiste que ibas a hablar como de Jalisco. Solo por hoy seré tapatía fresa, ¿ok? Porque, sí, tapatía fresa es la onda, ¿ok? Me encontré, gracias a la Giselle, que la Giselle me dijo, Tere, ya venden NYX en fábricas de Francia. Pues ahí va la Tere a fábricas de Francia. Y dije, ahí voy a ver, ¿no? Que la Giselle me dijo, ¿no? Me compré este. Es un iluminador que yo cuando lo vi, muchachos... Ibas a hablar como de Jalisco, Tere. Ok. Me recordó mucho a el favorito que tengo de MAC. Sí estoy hablando bien, porque estoy hablando así como de... Ok. Y la verdad es que este es el que es mi favorito de MAC, que ya se los he enseñado. Pero la verdad es que no he tirado el este, porque la verdad es que lo quiero mucho. Siento que todavía no se ha acabado. No lo puedo tirar. Es como, pues, tu amor, tu ex, pues. O sea, no lo tiras hasta que no tienes otro. O sea, lo sigues recordando. Bueno, me han dicho, pues. Así soy yo. Y no, me gustó. La verdad, la idea es que mejor cómprense el iluminador de Bisú y déjense de estar gastando. Vale, pues. Oigan, también me compré este ruborcito Fit Me de Maybelline. Ya iba a decir de L'Oreal, pero no. Este de Maybelline, que la verdad, pues no, tampoco está bonito. O sea, hoy he comprado muchas cosas muy feas. No es que esté feo. Lo que pasa es que este color, que es el color 200, medium bronze, la verdad, no. Haz de cuenta que me comí una zanahoria y me salí media hora a solear. No me broncea, pues. Ay, mamá, con nada te dan gusto. De veras, a ti ya me voy. Yo soy bien mitotera y yo veo los tutoriales que anuncian mucho o dicen, sí, se sució. El Maybelline Colossal. A ver, verde. La verdad es que yo dije, Colossal se oye como golosa. Sí, sí lo compro. Dije yo, no. Bueno, pues la verdad, muchachas, es que mejor cómprense el alarga de Adara, pues, que cuesta 29 pesos y se ahorran como 100. Porque, pues, es lo mismo. Y está mejor el alarga de 29 pesos. Me compré esta, esta, que ya la han visto también a lo mejor en mis videos. Pero la verdad es que yo les quería comentar algo. La usó para difuminar los ojos. O sea, para difuminar los ojos. Y entonces, se ha ido haciendo como más gordita. Ay, como yo. Pues, la verdad es que ya no me sirve para los ojos. Ya no, ahorita yo me intenté y no me funcionó. Entonces, para lo que lo utilicé es para aquí. Para el iluminador. Porque no es que sea mala, pues. Simplemente es diferente. Es como los noves, pues. Cambian con el tiempo y se vuelven diferentes. Y más gorditos. Así igualito. Luego, esta paletita. Esta paletita de NYX. Que está bien bonita. Porque yo dije, ¡qué bonitos! ¡Qué bonitos están los colores! De hecho, por eso hoy como que me latió pintarme el ojo. Si se fijan, se me ve más chiquito. Porque dije, ¡hoy, hoy! Dije, o salgo despintada en el video. O me pongo la rayita como me la ponía en la prepa. Hoy tengo ganas de pintarme como en la prepa. Y entonces, me lo puse por dentro. Y se me lo dejó chiquito, pero se ve simpático. Bueno. Habla como de Jalisco. Ale, pues. La verdad es que esta paleta es muy bonita. Pero sí tira mucho polvito. ¡Ay, no me sale mucho! Sí tira mucho polvito. Ahora sí, mucho. Iba yo el otro día en el Walmart, pues. Y entonces, di mucho maquillaje. La chamaquita que vive en mi casa estaba necia. ¡Mamá, ya me enfadé! ¡Quiero ver juguetes! ¡No quiero ver maquillaje! ¡Mamá! Y entonces dije, ¡ay, qué enfadoso! ¡No dejas ver! Y entonces, me encontré de pronto unas paletas que decían City Color. Con la R. Abajo estaban unas cajitas con varias cositas y decían 99 pesos. Y yo dije, pues está bien barato. Y como la chamaquita estaba enfadando, pues. ¡Ay, Ingesus! ¡Ah! Los meto. Claro que yo llego a la casa y veo esto, muchachas. La cajita, para empezar, está chafitos. Dijo, City Color R. Dice City Color R. Dije, la abro. Abro un estuchito. Dice, este. ¿Qué? ¿Qué dijitas? No, muchachas. ¿Qué voy viendo? Dije, esto está muy sospechoso. Claro, Tere. Está muy sospechoso porque no trae el logo. No es City Color. Es fake. Y está comprado en Walmart. Primero le mandé un mail a los de City Color México que me han ignorado bien gachos. Ah, pero espérense cuando yo sea una youtuber de fama. Ustedes me van a buscar a mí. Les voy a recordar. ¿Se acuerdan? Cuando les mandé un correo. ¡Ah! Y la verdad es que estoy enojada conmigo porque dije, Tere, ¿cómo no te fijaste, pues? Pero bueno. Así nos va igualito con los novios. No te fijas. Y al momento dices, ay, de veras, ¿no? Hablé al Walmart y le dije, oye, muchacha. Fui a comprar esto y la verdad es que se me hace terrible que en Walmart, pues, les vendan algo que no es original y que me quieran engañar, pues. Yo le dije, o sea, la verdad, no le dije a la muchacha, me vi bien tonta, no me fijé. Y, no, yo les eché la culpa a ellos. Yo les dije, fíjate qué mal se me hace. Pero para esto hablé así con voz de Jalisco, ¿no? Y la voz modosita, modosita, porque así es como logras cosas, ¿no? Me dijo, no se preocupe, tráiganlo y le regresamos su dinero. Dale, pues. Y entonces, muchachas, me quedé pensando, bueno, si la verdad es que estoy comprando productos que son parecidos y que son cada vez más chafas, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Les quiero proponer, y ustedes díganme aquí abajito en los comentarios si les late, si lo hacemos y si lo hacen conmigo. Quiero ver qué tanto, por ejemplo, en dos meses, qué tanto puedo ahorrar para comprarme cosas de verdad buenas. Y no así, ¿no? Porque muchas veces con lo que compramos de 20 en 20 ya podemos haber comprado la paleta de Capondí. Igual nos podemos contar en dos meses para qué nos rinde el dinero, ¿no? O de plano dices, ay, Tere, ponte a contar chistes, ¿no? ¿Qué palabras tan emotivas? Déjenme aquí abajito en los comentarios si les late que lo hagamos y si lo quieren hacer conmigo, y si no, pues no, ni modo, lo hago sola. Últimamente. Muchas, muchas gracias por ver este video. Les mando muchísimos besos. Y recuerden que los veo el próximo viernes con otro video. Y recuerden que ya me voy. Ale, pues. Besitos. Bye. Bye. Bueno, ya voy, porque si no, no hay quien me cae. ¿Y quién apaga el... ¿Quién le pone el botoncito aquí? No hay manera que yo me cae. ¡A flora! Esa flora quiere ser youtuber. A mí se me hace que quiere quitarme el puesto. Espérame tantito. Mande. Lidera eso. Ale, pues. Lidera eso.